A los casos de amaño de partido se suma el de Lester Blanco, quien dijo que Armando Collado, futbolista nicaragüense sancionado de por vida por la FIFA por arreglo de juegos, trató de involucrarlo antes del preolímpico jugado en abril en Estados Unidos. Escuche lo que dijo Lester en el desempate. Pero necesitamos conocer más detalles. Estamos hablando que te buscó Armando Collado para un partido en específico de este Proceso Sub-23. Es que, mire, más detalles no hay. Fue algo claro y tajante que yo lo hice ver desde el momento que me lo dijo. Porque fue conmigo, ¿verdad? Especialmente conmigo. Yo le dije que claramente que no. No hablé nada de dinero. No hablamos nada. Porque era para ese preolímpico. No hablamos nada de partido. Solo él mencionó. Y cuando él me mencionó, le dije claramente antes. ¿Antes del debut o ya cuando había empezado el preolímpico? Obviamente, eso fue antes. Eso es antes. ¿Fue cara a cara o vía telefónica? No, fue un correo. Yo le respondí y ya no supe nada más. Y yo igual, si él me hubiera seguido, yo ya no iba a insistir. Ya no le iba a hacer de caso. Correcto. Yo no iba a ser participante. ¿Y borraste ese correo? Sí, sí. No, yo la verdad que... ¿Lo borraste? Sí, yo no quería participar en esa cuestión. Yo eliminé toda esa cuestión. Yo me deshice de eso. Esas son cosas que arruinan la dignidad de una persona, arruinan, pueden arruinar hasta un país.